Música Él recibió una llamada en su habitación y salió y hasta el momento no sabemos nada de él No sabe nada, esta foto que está aquí, algún teléfono que puedan contactar Si, en la foto aquí tenemos un número, el número es 829-660-6159 ¿Él vivía, tenía alojamiento o vivía? Alojamiento en el hotel ¿En el hotel? Sí, señor ¿Salió fuera del hotel? Aparentemente él salió fuera del hotel, hasta ahora nosotros es toda la información que tenemos ¿Qué ustedes le piden a la persona que puedan hacer contacto? A todo el que pueda ayudarnos, a todo el que vea la foto Mi familia está destrozada, nosotros necesitamos que nos ayuden a dar con el paradero de mi hermano ¿El físico de ustedes no son de aquí de Higüey? Nosotros somos de Montecristi Montecristi, ya es de preocupación Nosotros nos trasladamos hasta aquí Mi mamá es hipertensa, diabética, mi mamá está en un estado de desesperación muy grande Mi familia ya no encuentra qué hacer Y nosotros necesitamos de corazón que todo el que pueda aportar un granito de arena lo haga ¿Cómo se dan cuenta que él no estaba? Él se comunica con su mamá que lo crió y con su mamá materna todos los días Y desde el miércoles jamás él ha vuelto a hablar con ellas Notan la ausencia y se dirigen al hotel Exacto, el hotel hasta ayer fue que se comunicó conmigo que soy su contacto de emergencia Porque nadie nos había dicho nada, nadie ¿No acostumbraba a ser este tipo? No Bueno, repíteme el número nuevamente 829-660-6159 ¿Tienen otro? 809-995-0777 ¿Pero en el hotel no indagaron si podía tener alguna... Nosotros nos vamos a dirigir ahora al hotel Porque teníamos primero que agotar un proceso legal para ir allá Hicieron la denuncia Entonces ahora nos corresponde, aquí nos dijeron que nos corresponde en... En Verón, nosotros nos vamos a trasladar allá ahora Hacer una denuncia formal porque se ha tratado de hacer Y nos dijeron que tenemos que ir hasta la capital para hacerla Pero esperemos que aparezca vivo y salvo Eso esperamos Eso esperamos, gracias ¿El nombre es tuyo? Mayelis Tejava ¡Gracias! 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 ¡Gracias!